A mí me gusta que tú me digas que me quieres, que me extrañas Que conmigo es que los cristales se empañan Volando de la usa pa' España Pa' que tu cuerpo me grite lo que calla Oyendo sato con ganas de esa cola El lugo boja en tu cuello me controla Me pone peligroso como una pistola Dime lo que quiero y te lo doy de una vez Qué rico te queda todo lo que te compré Con eso tiene el par encendido Todo el mundo ya sabe que eres mío Dime lo que quiero y te lo doy de una vez Quiero verte modelándome los Calvin Klein Eso es lo que me pone creativo Con esa bellaquera me activo Dime lo que es la que hay Nuestros polvos son legendarios como D-White Culito de Fashion Week, parece de design Le doy velada del año como Ibai Nada nos separa, no somos top, tú y yo somos la para Lo llevo pa' Louisville, lo saco del Zara Entramos en calor como el sol del Zara A mí me gusta cuando estás en mi cama Pa' quitarte los bikinis Paquitas mojaditas como fondo de bikinis Juntos tenemos Kimmy, somos G, no tenemos remix Dime lo que quiero y te lo doy de una vez Qué rico te queda todo lo que te compré Con eso tiene el par encendido Todo el mundo ya sabe que eres mío Dime lo que quiero y te lo doy de una vez Quiero verte modelándome los Calvin Klein Eso es lo que me pone creativo Con esa bellaquera me activo A mí me gusta que tú me digas que me quieres que me extrañas Que conmigo es que los cristales se empañan Volando de la usa pa' España Pa' que tu cuerpo me grite lo que calla Oyendo sato con ganas de esa cola El lujo voz en tu cuello me controla Me pone peligroso como una pistola Dime lo que quiero y te lo doy de una vez Qué rico te queda todo lo que te compré Con eso tiene el par encendido Todo el mundo ya sabe que eres mío Dime lo que quiero y te lo doy de una vez Quiero verte modelándome los Calvin Klein Eso es lo que me pone creativo Con esa bellaquera me activo